¿Quién imaginaría que el hombre que se autoproclamó como héroe del mundo al vencer a Cell, tendría una hija la cual más adelante sería la pareja del verdadero hombre que venció al bioandroide Cell? No cabe duda que el destino de Dragon Ball es caprichoso. Sin embargo, esta relación ha tenido muy buenos momentos. Es por esto que hoy presentamos 7 momentos geniales en la relación de Gohan y Videl. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Videl se corta el cabello. ...traer el cabello corto para los combates. Mira, si lo tienes largo podría lastimarte los ojos o el oponente te podría sujetar del cabello para mojar. Después de descubrir que Gohan era el gran Saiyaman, Videl le hace una petición, la cual era que le enseñara a volar. Sin embargo, Gohan se ausenta de la escuela. Es así que Videl lo visita ya que tenía en mente aprender a volar. En esta instancia, Gohan decide mostrarle la técnica de volar a ella y al pequeño Goten. Así, mediante pasaba el tiempo, ambos tuvieron más confianza uno del otro. Es por esto que Gohan le sugiere a Videl que se corte el cabello. La chica se sonroja, ya que piensa que a Gohan le gustan las chicas de cabello corto. Pero Gohan al final le dice que no lo malinterprete, cosa que hace enojar a Videl, la cual se marcha muy molesta. Aunque después vuelve con un nuevo corte de cabello, dejando a Gohan sin entender lo que había sucedido. Un momento de humor en esta relación. Oye, Gohan, ¿quién es esa persona? ¿Qué esperas? Continuemos con el entrenamiento de ayer. Videl abraza a Gohan. Tengo todas mis fuerzas en el torneo. Serás una oponente fuerte. Luego de su entrenamiento para volar, ambos se distancian hasta volver a verse en el torneo de las artes marciales. Aquí Videl se muestra muy entusiasmada al ver a Gohan. Es así como le muestra lo mucho que había mejorado su técnica de volar. De pronto quedan en un sitio apartado, donde son sorprendidos por Shabna. Un joven que se muestra como pretendiente de Videl. Es por esto que le da celos al verla junto al gran Saiyaman. Pero Videl ya estaba interesada en el joven Saiyajin. Es así que lo sujeta del brazo y se marcha como si ambos ya fueran pareja. Esto a pena a Gohan, pero a Videl parece agradarle. Mientras que el pobre de Shabna queda como en su tiempo quedó Yamcha por la culpa de un Saiyajin. ¿No les parece? Gohan se enoja al ver que Videl era lastimada. El torneo de artes marciales al fin había comenzado. Y a Videl le toca luchar contra Spopovich. Un oponente extraño el cual por momentos es superado por la chica. Sin embargo este se recupera y comienza a lastimar a Videl. Gohan, quien estaba presenciando el castigo que sufría Videl, poco a poco se llenaba de ira. Y todos sabemos que este es uno de los Saiyajin más tranquilos. Aquí podemos comprender que Videl le importaba mucho. Es así como después de un rato no puede contenerse y se transforma en super Saiyajin. Esto para confrontar al individuo que estaba lastimando a su chica. Pero la pelea al final es cortada por el amigo de Spopovich. Aunque Gohan no olvida lo que había pasado. Y le dedica ciertas palabras al contrincante de Videl. En las cuales expresaba que esto no se quedaría así. Un muy buen momento. Que habla del interés de Gohan hacia Videl. Esto jamás te lo voy a perdonar. ¿Me has entendido? ¿Te arrepentirás? Videl come la semilla del ermitaño. ¡Que no lo comas! Después de amenazar a Spopovich, Gohan lleva a Videl a la enfermería donde atenderían sus heridas. Pero el Saiyajin esperaba otra cosa. Y esto era que su padre llegara con algunas semillas del ermitaño. Sin embargo, Goku se demora. Ya que primero tenía que comer algo. Esto es clásico del buen Goku. Así que cuando aparece, Gohan corre a darle una semilla a Videl. Pero primero se enfrenta a Mr. Satán. Quien no tenía intención de permitir que Gohan se le acercara a Videl. Pero Gohan no podía perder más tiempo. Así que lo evade. Y le brinda la semilla a Videl. Quien la come por el simple hecho de que era Gohan quien se la daba. Mientras que el doctor y su padre Satán se oponían a esto. Luego Gohan se marcha. Y Satán observa la satisfacción en el rostro de su hija. Así comprende que ella está interesada en aquel chico. ¡Milagro! ¡Estoy curada! Videl quiere una cita con Gohan. Después de recuperar sus heridas gracias a la semilla que le brindó Gohan. Videl corre a ver la pelea de su compañero. Esta vez presencia algo sorprendente. Ya que observa como Gohan se transforma en Super Saiyajin. Y luego es despojado de su poder. Preocupada Videl se acerca a Gohan. Pero este es revitalizado por Kibito quien le dice que lo siga. Videl quien no planea quedarse. Vuela junto a Gohan. Pero al cabo de un rato comienza a extenuarse. Gohan le dice que retroceda. Pero antes ella le hace unas preguntas en las cuales descubre que su padre no había vencido a Cell. Además sabía que Gohan era el niño que luchó en el torneo de Cell. Después de esto la chica se siente feliz. Y mira como Gohan se marcha. Luego piensa que quiere una cita con Gohan. Certificando al fin su interés por el Saiyajin. Adiós. Gohan, cuídate mucho. Quiero que regreses para tener una cita contigo, Gohan. Gohan se reúne con Videl. ¿Qué ocurre? Dijeron que Gohan había muerto. Porque no sienten su presencia. Pero aún no han encontrado su cuerpo. Aunque esperó a Gohan para tener su cita. Primero recibe una terrible noticia. Donde aseguran que Gohan había muerto a manos de Majin Buu. Sin embargo Videl no estaba segura. Y se apegó a su creencia de que Gohan estaba vivo. Goku observa los sentimientos de la chica y le brinda esperanzas. Más adelante ella cae como otra víctima más de Majin Buu. Pero incluso en el paraíso buscaba reencontrarse con Gohan. Aquí incluso el cambiado Dabura asume que Videl estaba enamorada de Gohan. Más adelante es revivida y en el templo de Kamisama al fin se reencuentra con Gohan. Donde la chica no puede ocultar sus sentimientos. Y por la emoción rompe en llantos. Gohan se siente apenado. Ya que no quería que ella se preocupara. Después de este momento. Sus caminos estarían cruzados para siempre. Videl le revela a Gohan que está embarazada. Después de tantos momentos vividos. Al fin Videl es la esposa de Gohan. Pero ya sabemos lo que pasa al estar en el entorno de Goku. El peligro siempre estará tocando a la puerta. Es así como se acerca el dios destructor Bills para acabar con la tierra. Pero antes Goku le brinda noticias del super saiyajin dios. Así que el dios destructor espera que ejecuten un ritual. Pero este no funciona ya que necesitaban a otro saiyajin. Sin embargo en esta ocasión no había otro. Esto enoja a Bills. Que pretende destruir la tierra. Pero Videl lo detiene ya que ella tiene a otro saiyajin creciendo en su vientre. Esta noticia pone muy feliz a Gohan. Ya que se convertirá en padre. Mientras que a todos también les agrada esta noticia. No obstante. El dios detiene la alegría y le dice que se apresuren. Esta vez gracias a Videl. El ritual sale correctamente. Otro momento memorable para esta joven pareja. Aunque el destino de Dragon Ball es caprichoso. Creo que hace las cosas muy bien. Ya que Gohan y Videl. Hacen una gran pareja en este anime. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Apobogástico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!